En razón de versiones malintencionadas que han circulado en las últimas horas en relación a la situación de los empleados del municipio de General Enales se informa. La meta principal de este gobierno municipal, y que guía cada una de las acciones y decisiones que se toman, se resume en una simple frase. Hacer las cosas bien. Para poder llevar adelante los objetivos concretos que planteamos en nuestro municipio, uno de los principales elementos con los que contamos son nuestros propios empleados. Desde el que barren las calles hasta el funcionario de más alto rango. Así lo creemos. Y precisamente desde ese convencimiento fue que decidimos realizar el gran esfuerzo de brindar a nuestros empleados condiciones dignas de trabajo. En años anteriores, esos empleados percibían salarios de pobreza por debajo del mínimo vital y móvil. Con gran esfuerzo le hemos devuelto la dignidad mediante los acuerdos salariales logrados durante el año 2016. A partir de los cuales se han otorgado aumentos, en muchos casos de más del 50%. Ello, además de firmar el convenio colectivo de trabajo del municipio, reconociendo amplios derechos a nuestros trabajadores. Para terminar con todo tipo de especulaciones que corrieron al comienzo de la gestión, se eliminó expresamente el pase a disponibilidad como causal de despido. Tratándose esta de una herramienta que muchas veces fue utilizada por gobiernos entrantes para castigar empleados nombrados en gestiones salientes. Se entendió. Se eliminó expresamente el pase a disponibilidad como causal de despido. Otro de los objetivos primordiales planteados en las negociaciones paritarias fue el de darle contenido real al escalafón municipal, creando una verdadera carrera administrativa y permitiendo de esta forma que se otorgue premio al esfuerzo, a la capacidad, a la formación y a la antigüedad en el empleo público. Para llevarlo adelante se hace necesario corregir muchas situaciones distorsionadas por actos administrativos dictados durante el año 2015, los cuales carecieron de fundamento alguno más que el de poner trabas a la nueva gestión. Se trata de ocho decretos dictados por la gestión anterior en el periodo de transición del gobierno, ya derrotado, entre el mes de octubre y noviembre del año 2015, por lo que se nombró a más de 50 trabajadores de planta transitoria pasándolos a planta permanente a los 10 días. O sea, que de planta transitoria en 10 días pasaron a planta permanente, en detrimento de trabajadores que hace muchos años que están en este municipio trabajando y que siguen en planta transitoria. También en la misma ola de decretos se modificó la carga horaria de 30 a 40 horas semanales y se subió de categoría a otros más de 50 empleados sin respetar los mecanismos de selección y escalafonarios. Para ser más claros, por ejemplo, hay empleados que en el mes de octubre del 2015 detentaban categoría 5 de su escalafón con carga horaria de 30 horas semanales categoría 5 y que pasaron de un día para otro a clase 1 de la misma categoría con carga horaria de 40 horas semanales ello sin que se modifique su horario y su forma de trabajo. Es claro que esa acción no respondió a la necesidad de funcionamiento de la gestión anterior sino concretamente a la intención de complicar a la gestión entrante de desfinanciarla mediante el costo que implica el pago de salarios y contribuciones de los empleados nombrados y reubicados. Lo dicho es público y ha sucedido en la mayoría de los distritos bonaerenses donde las gestiones kirchneristas fueron derrotadas. Se trata de una acción reprochable, mezquina reunida con la ética exigible a funcionarios de la democracia en un contexto de cambio de mando pero de la cual se ha hecho cargo la actual gestión entendiendo que detrás de cada empleado municipal hay familias que no pueden pagar el costo de una chicana y del obrario responsable de algunos dirigentes políticos distritales. Esta gestión ha comenzado gradualmente a subsanar parte del grave daño que tales actos administrativos generan y pueden generar a futuro en el erario público municipal corrigiendo parte de ese año conforme a la idea y a derecho y respetando a sí mismo la dignidad e integridad salarial de los empleados afectados. Con todas las dificultades que transitar esa delgada línea genera y pensando siempre en la necesidad de crear un verdadero escalafón municipal. En ese convencimiento se han anulado la totalidad de los mencionados decretos omnibus por carecer los mismos de fundamento y motivación y estar viciados por completo. A partir de ello se han corregido cambios de categorías resueltos de un viernes a un lunes sin ningún tipo de motivación más que la ya mencionada. Pero que quede claro que se lo ha hecho manteniendo y designando en su caso nuevamente a la gente nombrada en planta y respetando sus salarios bajo el convencimiento de que no pueden ellos pagar errores de políticas irresponsables. Si en algún momento algún empleado sufrió con este cambio de categorías alguna baja en su salario están las puertas abiertas en el municipio como hemos hablado con todos los empleados municipales porque no es la idea bajar salarios ni modificarlos. La idea es respetar la dignidad de los empleados municipales y no tener ningún empleado municipal con tinte o favoritismos políticos. No estamos en contra de ningún empleado estamos a su lado y lo sentimos parte esencial de nuestro proyecto y lo demostramos en el esfuerzo económico realizado durante el año para darle condiciones dignas como por ejemplo en el hospital si van al lavadero y ven cuando yo entré a esta gestión había dos lavarropas a paleta con una tabla de lavar y vayan ahora y vean cuáles son los cambios los uniformes los chicos que recolectan los residuos se les pusieron dos camiones porque iban con uno ayer estuvieron tomando mate acá se les dieron celulares porque recorren de noches se les dieron la ropa porque no tenían ropa refrataria eso es dignidad la contrapartida natural de dicho esfuerzo es la exigencia a los empleados de cumplir sus tareas con responsabilidad además de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo algo que no sucedía en muchos sectores así debe entenderlo cada empleado porque es la condición necesaria para una mejor atención y calidad de vida de todos los habitantes del distrito estamos muy conformes con nuestros empleados municipales y resaltamos la gran evolución que hemos notado en la forma y calidad de trabajo realizada en cada sector no perseguimos políticamente a nadie los cambios son de la gente que estaban en esos ocho decretos no perseguimos políticamente a nadie no otorgamos premios y castigos por el solo hecho de pertenecer queda en claro entonces que cada uno de los decretos anulados no responden a una forma de persecución política sin una demostración más de esa simple pero inmensa frase que en todo ámbito tarde o temprano rinde sus frutos y resume nuestro objetivo querer hacer las cosas bien por todo esto y por todo lo expuesto yo hoy no venía a decir esto pero bueno como se habían suscitado varios hechos quise aclararlo pero yo hoy los había convocado porque gracias a a un esfuerzo de la administración de este municipio gracias a a ir pudiendo pagar todas las las deudas y poder resolucionar el déficit para ver si podemos cerrar este año exitoso tanto que no de la provincia que nos ha ayudado muchísimo en este año de gestión vamos a otorgar como otorgamos el año pasado un bono el año pasado fue de 1500 pesos este año lo vamos a otorgar y en esto no entran ni los directores ni los secretarios ni los cargos políticos de los que entramos en esta gestión se les va a otorgar un bono de 2000 pesos así que ojalá ojalá lo puedan disfrutar con su familia y la verdad que estoy para escuchar las puertas están abiertas y les agradezco a todos por estar acá gracias